Solo quiero saber si hoy habrá clases en las primarias y secundarias del Distrito Federal. Mire, ayer nos encontramos ante un dilema. Nos estuvieron llamando algunas personas, amas de casa, madres o padres, que preguntaban que porque en la escuela les habían dicho que iban a un paro y que no iba a haber clases. Entonces tratamos de averiguarlo y la mayor parte de las escuelas funcionaron, sin embargo algunas pararon por las protestas esas que hubo, de que no quieren que se les analice y se les reconozca la calidad que tienen los maestros. Sí, se están oponiendo a un nuevo sistema de evaluación y de criterios para que puedan tener una recompensa cuando su desempeño es positivo. Quieren seguir con las mismas prácticas, con las mismas anulación de todos los proyectos que haya para evaluarlos, porque no les conviene, porque no quieren prepararse, porque no quieren estar actualizados en todos los sentidos. Ese es el punto, no quieren mejorar en su labor docente. Bueno, y ayer pararon unas cuantas, no todas las escuelas. Afortunadamente. Se unen los maestros de Oaxaca, Michoacán y Jalisco, convocados por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación. ¿Qué movimiento tan absurdo de los maestros? ¿Quién estará más enfermo, Lujambio o la Educación Pública en México? Pues esa. Sí, porque además lleva muchos años de agonía haciendo crisis. En Oaxaca, maestros de la sección 22 dejaron sin clases a un millón trescientos mil alumnos y los que van a pagar el pato son los chiquillos. Sí. Pero yo no sé qué esperan en este país para meter al orden aquello en que puedes meter la mano. Sí, yo decía el otro día, tarde o temprano va a que hacer una sustitución del cuerpo docente en masa. Tú me dijiste, no, se puede, pero es que no va a quedar otra. Pues ya digo que sí se puede, ya cambié de opinión. O sí se debe. Sí, eso, eso. Yo estoy segura que sí se puede hacer eso, cambiar. Nada más yo quiero conocer al valiente que lo haga. Eso es lo que falta. Las medidas, los reglamentos, las instituciones. Ya tenemos antecedentes. Se hizo en Río Blanco. Río Blanco se hizo en Otón, Salazar, junto con el movimiento de los médicos. Y cuáles son ferrocarrileros, Vallejo. Sí, de Vallejo. Ya se hizo adelante. Pines de los cincuenta. Sí, pero ahorita estos están fuertes porque son manaderos de votos. Es el voto corporativo. Mira, ya hubo uno que se atrevió contra el caudillo, sacándolo del país. Lo que falta son pantalones en este país. Y curiosamente faltan pantalones y en la insuficiencia alimentaria de México, en lo único en lo que estamos fuertes es en algo semejante a los pantalones. ¿Qué es? Pues tenemos producto de gallina. ¿Sabes, Héctor, que estaba viendo los números? Solo hay diecisiete normales rurales en el país. Diecisiete. Y no las pueden meter al orden. ¿Tú crees que van a poder meter al orden a todos los simpatizantes de la Coordinadora Nacional? Pues nadie le creía a Cárdenas. Y otros movimientos. Mira, en Inglaterra, por ejemplo, la reina cuando tomó también los calzones en su mano, mandó a encerrar a los que estaban en su contra. Obispos y arzobispos en un sótano. No, hombre, cuando hay voluntad. No es que no puedan, no quieren. Tú dijiste, ¿qué están esperando? Pues ahorita que pasen las elecciones y después a ver cómo se posicionan su gente de estos líderes. Claro que pueden, no quieren. No les conviene políticamente armar mucho, mover mucho por lo que tú mencionas. Es un voto corporativo con un peso brutal y decisivo dentro de las elecciones. No a nivel DF, a nivel nacional. Claro que pueden, con lo que sea, pero cuando tú decides, puedes hacerlo. Ahora, este presidente ya ni modo que lo haga. Ya no. Ya no. Ya además tiene intereses ahí en el asunto. La alianza es cercana. El asunto de Oaxaca, Héctor, ¿cuántos gobernadores lleva? ¿Cuántos gobernadores? Y todos llegan con el firme deseo de solucionarlo. Yo estuve presente cuando el actual gobernador de Oaxaca hizo la promesa clara de que ni un paro más en Oaxaca. ¿Qué qué? No, pero lo paradójico. Estos que se ponen contra Ángel Aguirre fueron los que ayudaron a ponerlo ahí. Así es.